El agua para Jalapa está garantizada en los próximos cuatro años, dado que los alcaldes electos de Jalapa y Quimitztlán, Puebla, han llegado a acuerdos para garantizar su abasto, dado que de esa región Jalapa recibe el 60% del vital líquido, dijo el regidor de la Comisión Edilicia del Agua Potable, Bolívar Arias Holguín. El alcalde electo tuvo bien de asistir a la región y al municipio de Quimitztlán, Puebla, que es donde recordemos que nos llega el 60% del agua. En esta reunión se presentó junto con el alcalde electo también de Quimitztlán una serie de acuerdos donde precisamente el presidente municipal de Quimitztlán se comprometió durante su gestión, que son cuatro años, ocho meses, así está estipulado en Puebla, no van a cerrar las válvulas por parte del presidente municipal. En el caso de la zona del Pizquiat, es donde llega el 40% del agua a la capital del estado. Sostuvo que la administración de la alcaldesa Elizabeth Morales García pagó hasta el último momento los servicios ambientales y que a ello deberá darle continuidad el alcalde Américo Zúñiga Martínez. Nos llega del agua del cofre de Perote. Ellos es con los que hemos trabajado durante esta administración y se le va a dar continuidad a la siguiente para hacer los famosos pagos por servicios ambientales. ¿Qué es esto? Donde los comuneros, específicamente de cinco comunidades y son alrededor de 150 campesinos, son los que en un área de 1.600 hectáreas se encargan de cuidar esos bosques al no talarlos. Por lo anterior, aseveró que los jalapeños pueden tener la seguridad de que el agua está garantizada en los próximos años. Nosotros como capitalinos, como jalapeños, podemos estar tranquilos que el agua está garantizada en el sentido del 40% del agua que nos llega al cofre de Perote. Los comuneros están haciendo su trabajo, que está siendo redituado a través de Conoafor y Semas, y el 60% restante con los vínculos que ha hecho el presidente electo y en esta administración. Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.